Este no es el vídeo que estabais esperando del retorno al canal, ¿vale? Tengo unas proyeñas de tiempo, ¿de acuerdo? Dios, ¿por qué? ¿Cómo y qué son machos? Y la cosa es que la semana que viene ya tendréis el vídeo del retorno, ¿vale? Esperaros, por favor, el puto vídeo. ¿Por qué? ¿Por qué fui a comer al mexicano? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Pero en estos paros, lo que más os huele, más que el pico, es la potencia que tiene el vuelo. Es que incluso los ojos los tiene de mala hostia. En este tiempo las pagamos un precio de 20 puentos, ¿sabes? Pero me gustan al animal y se las compro. Y si traigo una ova grande, yo voy a coger la uva y la voy a lanzar lo más harta que pueda. Y el pájaro, ¡vum! Es como puede apillarla. Y a veces la pilla. Y se le puso un aplauso, pero es un pájaro. A veces falla, si falla, lo vay a ver si falla porque la uva cae. Y abajo hay que abrir la boca para cogerla. A ver, no seáis tontos, la uva es gratis. Si falla el pájaro, primero cae la uva, pero el pájaro va a recuperarla. ¡Silve la uva! ¡Silve! ¡Arriba! 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 Los animales de escuro, muy bonito. Todo llama la atención. Mira la cordilla, es una pasada. La cordilla es súper importante. Y está el nombre, ¡cluya coronada! Pero además es que le sirve de camuflaje. Porque, es que, mira, mira qué pájaros. Ven, ven, ven que te vean. Son, 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 son grandes. ¡Quistosos! Ahora, os asustéis de los pájaros, pero os prometo que estáis aquí en el espectáculo de las cuatro. Y esto se agradece un montón, ¿sabes qué? Cuando algún peligro, cuando algún peligro desce la cordilla, ellas lo que hacen es que se refugien entre las yermas. Y ahí escondidas a sus enemigos. Lo único que lo grande de ellas son las puntitas de la coronilla, que se conjunden perfectamente con la vegetación. ¡Que son preciosas! ¡Venga, aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Dani! ¡Dani! ¡Coge el billete con la mano derecha! ¡Y abrenlo! ¡Aplausos! ¡El pájaro me da 50, que eso es lo que le motiva al pájaro! ¡Jajajajaja! El pájaro está cansado porque lleva todo el día trabajando. Pero con 50 euros, el número sale. No os preocupéis. No os preocupéis, no os preocupéis. No os preocupéis. ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ponlo delante de tu cuerpo! ¡Dani! Dos cosas a la vez nos cuentan los chicos ya desde pequeños. ¡Dani, que te han tenido las notas en el cuerpo! Cerquita del brazo, cerca del brazo. Cerca del brazo del billete. ¡Pégalo más! ¡Pégalo más! ¡Pégalo más! ¡Y tiene que se hambreguer, Dani! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la abuela que contenta! ¡Pues diablo, van a cenar, señora! ¡Dani, que hay que hacer! ¡Dani, que hay que hacer! ¡Dani, que hay que hacer! ¡Clar, casi! ¡Gracias! ¡Clar! ¡Expl� chokechemos! ¡Dani, que hay que hacer!